¡Bienvenidos al lugar más delicioso del campo! ¿Delicioso? ¡Delicioso no! ¡El más delicioso! ¡Ya vas a ver! ¿Cuántos festines nos dimos juntos, cierto hermanito? Ciro, ¿en serio esta es tu comida favorita? ¡Claro que sí! ¡Oh, sabía que seguía siendo el mismo perro de campo que conocía! ¡El último en eructar es perro mojado! Ciro, ¿estás bien? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Genial! ¿Quieres compartir el resto? Creo que comiste suficiente. ¿No es así, Ciro? ¡No! Nunca es suficiente musgo y hongos. Especialmente cuando está así de... ¡Vamoso! ¿Quieres? No, gracias. Yo prefiero volver al picnic. Como quieras, Vainilla. Yo me quedaré aquí comiendo todo el día. ¿Quieres, Mo? ¡Mos! ¡Lo tienes! ¡Mira, hermanito! ¡Un montón de nuestro musgo favorito! Gracias, Yuka, pero... ¿No quieres más? ¡El último en eructar es un perro mojado! ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Y tú? ¡Un respiro! ¿Cómo saldremos de aquí? No saldremos. Nos vamos a tener que quedar aquí a vivir juntos. Será como en los viejos tiempos. ¿Aquí? Míralo por el lado positivo, hermanito. Al menos está lleno de nuestra comida favorita. Yuka, tengo que confesarte algo. Me encanta el campo, pero no todo. No, ya no. Las flores a... ¡Achú! Me hacen estornudar. Y las piedras calientes me queman el trasero. ¿Y el musgo? Es asqueroso, Yuka. Muy, muy asqueroso. Disculpa, Yuka, pero creo que ahora soy un perro de ciudad. Entiendo que ya no quieras ser mi amigo. Por supuesto que no soy tu amigo. ¿Por qué eres y tú siempre serás mi pequeño hermanito? Creo que es increíble que te hayas ido a la ciudad. Yo no podría hacerlo. Es tan ruidosa y todo va tan rápido. Da miedo. Pero el aire huele a comida. Y se escuchan fuertes ruidos divertidos. Y una luz verde te dice cuando puedes cruzar la calle. ¡Guau! Eso sí que suena genial. ¿Y cómo es tener una dueña? Sofía es la mejor. Me da galletas, me rasca la panza y se preocupa mucho por mí. ¡Ciro! La extraño tanto que casi puedo escuchar su voz. ¡Ciro! Yo también casi puedo escuchar su voz. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Tranquilo, te sacaré de ahí. Y a tu nuevo amigo también. ¡Ah! No creo que pueda volver a comer en el humedal después de comer... ¿Cómo es que se llama? Croquetas y las comemos dos veces al día. ¡Guau! Puedes ir a vernos a la ciudad cuando quieras. Muchas gracias, citadina. Pero mi lugar está acá en el campo. Así como el lugar de Ciro está en la ciudad. ¿Una galleta para compartir con tus amigos? ¡Ahí va!